¡Ey! ¡Muñe! ¡Muñe! Lo dice viecito Gómez Que cualquiera no se casa Lo dice viecito Gómez Que cualquiera no se casa Es mejor vivir la vida Enamorarnos y llevarnos a esa muchacha Enamorarnos y llevarnos a esa muchacha ¡Vamos! Lo dice viecito Gómez No se casa si no puede Lo dice viecito Gómez No se casa si no puede Es mejor vivir la vida Enamorarnos y llevarnos a esa muchacha Enamorarnos y llevarnos a esa muchacha ¡Vamos! A la buena y yo Y me dice José Luis Rodríguez que eso sí es verdad No te calientes cherry Muchos pepillitos van pa' los rincones Se van pa' la fiesta Se van pa' la fiesta Jomencito Gómez Se van pa' la fiesta Jomencito Gómez ¡WTF? ¡Boom! Papiche punto, ¿no? Papiacito Gómez, qué barbaridad, papiacito Gómez, qué barbaridad Con tantas mujeres y queriendo más, con tantas mujeres y queriendo más ¡A la chapujera! ¡Con las rayas! ¡Patrocheles! ¡El dedo libre! ¡Voy pa' los montones! ¡El dedo de abril! ¡Voy pa' los montones! ¡A tomar cerveza! ¡Comiancito Gómez! ¡A tomar cerveza! ¡Comiancito Gómez! ¡Oye! ¡Dame ese bendito soy! ¡Y es full bondad! ¡A otro nivel! ¡No hay relajo papá! ¡Pero con mucha fuerza! ¡Oye mi bajo mami! ¡Martín! ¡Sube! ¡Voy pa' los montones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!